En el arranque de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la autora uruguaya perteneciente a la llamada Generación del 45, cuya poesía indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre una exacerbada percepción sensorial de raíz simbolista, siempre atenta al mundo natural, Ida Vitale recibió el Premio Fil de Literatura en Lengua Romances 2018. A simplificar, porque es más fácil abrazar y llevar consigo la gratitud que ustedes saben que no termina, que parece prolongarse hasta este momento y que ojalá muchos otros latinoamericanos reciban como he podido recibir yo. La secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, entregó la distinción a Ida Vitale, Premio Cervantes de Literatura 2018. La ceremonia inaugural estuvo llena de aplausos para el recién fallecido Fernando del Paso y de discursos de despedida y buenos deseos para la próxima Administración Federal. Con información de Manuel Bello e imágenes de Caroline González y Víctor Barbosa, enviados Notimex.